¿Anda? Nos acompaña también, y como todos los años, y en todos los desvíes, el reiterado presidente municipal de Samuel Río Lagavín, el profesor Salvador Munoz Hernández. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En estos momentos, el señor presidente municipal se dispone a recibir la bandera, el Agro Patio, para presidir este desfile del 87 aniversario de la Comisión Mexicana. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi arquitecto Raúl Eduardo Jaime, además de... ¡Gracias! 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 Y un contingente, y un municipal, cuento las alumnas de este punto de respondería. ¡Gracias por su participación! ¡Gracias! De este contingente con nunca un otro aplauso. ¡Gracias! 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 Frente al Palacio Municipal de Saludad, el curso de Primeros Auxilios de Dibne y Tial del Río. Y después, también tenemos al curso de corte. Y después, también tenemos al curso de corte. Y después, también tenemos al curso de corte. Y después, también tenemos al curso. Y después, también tenemos al curso de corte. Y después, también tenemos al curso de corte. Y después, también tenemos al curso de corte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.